Son las ganas de volver a un momento que fui muy feliz. Después de 20 años, ya estoy lista para regresar. Directo desde los foros de grabación del programa Hoy Día, Adamari López nos comentó que nos tenía una sorpresa preparada tremendamente, la cual aseguraba nos encantaría a todos. A primera hora de la mañana, esta conductora, bastante traviesa y con una sonrisa llena de ilusión, nos dijo que nos tenía algo preparados que nos iba a gustar mucho. ¿Acaso Adamari está otra vez embarazada? ¿Anunciaría su salida del programa? ¿Regresaría a las telenovelas? ¿De qué se trata? Miles y miles de especulaciones no se hicieron esperar, pero ahora la propia puertorriqueña nos lo acaba de decir. Ella regresa a las telenovelas. Hoy estrenó La Suerte de Hada. Nueva producción de nuestra cadena Telemundo, usted no se la puede perder. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de todos los detalles. En definitiva, no te lo puedes perder. ¡Bienvenidos! Tras estar 20 años alejada de la actuación, la actriz y conductora puertorriqueña Adamari López está de regreso. Digamos como que se suma al elenco de La Suerte de Loli, pero ella tendrá una nueva producción titulada La Suerte de Hada. Les dije que sentía esas maripositas que solo se siente cuando uno tiene algo muy grande, una emoción que decir. A través del programa de Telemundo que ella misma conduce, Adamari López nos dio a conocer esta noticia, la cual causó muchísima alegría entre sus fanáticos y seguidores. En los últimos años Adamari López se ha enfocado profesionalmente solo a la conducción. Desde hace algún tiempo ella participa en el programa Un Nuevo Día, el cual cambió su nombre a Hoy Día. Adamari también se ha dedicado a promocionar varios productos y hemos visto como goza a lo grande a su preciosa familia. A través de un muy emotivo video, Adamari López nos presenta su regreso a la actuación con esta serie alterna. Es el mismo elenco que La Suerte de Loli, pero enfoca a la conductora como protagonista. Yo llevo muchísimo tiempo tomando la decisión si hacía esto o no. Adamari platicó que sentía una emoción tan grande, como de esas veces que estás por ver al chico o a la chica que te gusta y sientes mariposas en el estómago. Y a pesar de que ella misma confesó que ya tenía un tiempo pensando si lo hacía o no, como que en su corazoncito le dijeron, ¿sabes qué? ¡Anímate, hazlo! En el video podemos ver el detrás de cámaras del proyecto, desde que la están arreglando para salir a cuadro, incluso realizando algunos ejercicios de articulación junto a su compañero de reparto, Cristian Chávez. En La Suerte de Ada, Adamari López, se interpretará a ella misma como locutora en Global Radio, mismo que aparece en la telenovela protagonizada por Silvia Navarro y Jaqueline Bracamontes. Adamari comentó que como por arte de magia, ella dejará de ser espectadora, para ahora volverse parte de esa historia, con los mismos actores y con ser parte de Global Radio. La noticia del tan ansiado regreso de Adamari a las telenovelas causó muchísimo asombro, pero más que nada emoción hacia los televidentes, que ya la extrañábamos en la pantalla chica. Estamos totalmente seguros de que esta producción será súper divertida. Sin lugar a dudas, este 2021 pinta para ser el mejor año para Adamari López, quien además de estrenar un nuevo formato en el programa que conduce, ella misma ha mencionado que se siente muy orgullosa de haber perdido algunos kilos, además de que ahora volverá a hacer lo que tanto le apasiona, que es actuar. Entre risas y un brillo en sus ojos increíble, Adamari celebró con sus colegas de programa esta muy buena nueva. Feliz de la vida, Adamari comentó que este programa lo disfrutaremos al máximo. Para este momento podemos decir que Adamari está viviendo una época dorada en su vida. Su relación con Tony Costa está más fuerte que nunca, tal y como ellos nos lo anunciaban en el especial, En Casa con Telemundo. Ellas comentaron que el aislamiento los ha acercado muchísimo más. Gracias a que están encerraditos en casa, ellos han podido interactuar más y participar en actividades conjuntas. Antes de que Adamari López comenzara su carrera televisiva como conductora, ella participó en telenovelas con muchísimo éxito, como lo fueron Gata Salvaje, Mujer de Madera y muchas más. Dos décadas después, Adamari López retoma esos inicios. La suerte de Ada promete ser una serie que nos va a deleitar a todos y cada uno de los miembros de la familia. Y es que la verdad el 2020 estuvo lleno de malas y malas noticias, pero ahora Adamari López viene a salvar el día, trayéndonos un nuevo concepto. Es por eso que nosotros aquí en el Muro de la Fama queremos saber tu opinión. ¿Estás listo para verlo? ¿Crees que esta sea una buena idea de la conductora? ¿O mejor se debió de esperar a participar en otro proyecto? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo, al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Para que sigas viendo nuestro contenido, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vamos muy pronto. Bye.